Feliz Navidad Espero años de felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, me espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, me espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, me espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, me espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, 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 Feliz Nav